Esperaba Esperaba que me digas Lo que nos va a pasar Si pudiera matarían Por verte una vez más De tu boca no salían Palabras al azar Como ves ya no hay salida No puedo escapar Oh, oh, oh De mis pensamientos Saben lo que siento Oh, oh, oh El sexo y amargura En esta locura Oh, oh, oh Te hemos amado tanto No sé lo que amo Oh, oh, oh Y no quiero que te alejes Que te alejes Y pasamos todo el día Tirado sin hablar Nos dijimos las mentiras Que quería escuchar Esta noche está dormida Tendré que festejar Tendré que festejar Como ves ya no hay salida No puedo escapar Oh, oh, oh Y de mis pensamientos Saben lo que siento Oh, oh, oh Y sexo y amargura En esta locura Oh, oh, oh No lo habremos tomado tanto No sé de qué hablo Oh, oh, oh No lo he aprendido a tu cintura En esta locura Oh, oh, oh Y tal vez en la mañana Encuentre la calma Oh, oh, oh Y no quiero que te alejes Que te alejes Que te alejes Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De mis pensamientos Saben lo que siento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esperaba Que me digas Oh, oh, oh Oh, oh, oh